Ya está, y ya tienes tu propia discoteca, tu discoteca Hoy en Ferreres y Movidas, fiesta, vamos a hacer fiesta, una muy concreta, vamos a hacer una fiesta que es Bueno, tenemos aquí este láser, pero nos falta una ola de discoteca porque tenemos el casco este Tenemos el casco este pero, pero claro, no podemos tener aquí a un tío moviendo la cabeza todo el rato con el casco este Bueno, vamos a hacer una bola de discoteca low cost Porque me he mareado un poquillo, como habéis podido ver, así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitaremos, esto, Vitality Octopus Y una bola para roedores, como vosotros que somos unos niños ratas Y por aquí tiene que entrar un roedor, es que es perfecto, es que le había dado cuerda antes Lo bueno es que este pulpo tiene para colgar, esto está perfecto Y esto, y ya está, ¿sabes? Carlos, ¿con qué podemos pegar esto? Solo hay dos sustancias en el planeta que podemos usar para pegar Dos elementos Termofusible o brida Es que roza y no gira, hay que pegarlo por debajo A ver, ¿cuánta diversión vamos a tener? ¿Cuánto Vitality? Ocho segundos Es bastante más de la diversión que habitualmente... ¿Se han tenido el chiste de no follar? No, el chiste de follar mal Mira, mira, mira que Vitality Igual no montamos el... Porque esto está mucho más guay tenerlo en la mesa Si tu fiesta dura 6 horas, que lo multiplicas por 3600, sacas los segundos Son 21600 segundos Entre 8 segundos que dura esto, solo tienes que darle 2700 veces cuerda Para que te dure toda la fiesta Hay que tener en cuenta el desgaste Porque no creo que esto aguante 2700 ciclos Yo creo que esto se va a morir mucho antes Prueba de 3, a ver cuántos te ciclos dura, venga Nos lo cargamos antes de empezar el vídeo Aquí están las ruedecitas del pulpo Y hay que pegarle eso Así que vamos a espaciarlo como con una tuerca Y luego imprimir en 3D Con termofusible para que se pegue a esto y ya está Ah, vale A ver Bien, ¿no? Aquí hay un problema que es que lo he pegado a la parte que no gira Vale, pues creo que lo vamos a poner aquí encima Presentado simplemente Sujetarlo con bridas Para tenerlo bien sujeto Para poder pegar Entonces voy a sacar esto por aquí así Y en el lado contrario Misma operación Son mero utillaje aquí en las bridas Ahí Déjalo abrazar al pulpito Eso Y por aquí lo mismo Es que a lo mejor no hace falta más Ojo, ¿eh? Que poco va a girar esto Esto es una mierda Es que no le gira ni la cabeza Vamos a hacer una cosa que acaba de proponer Sergio Con muy buen criterio Usar la brida para otra cosa Dame un segundo Ya está Dejamos de hacer el tonto Con el pulpo este de los cojones ¿Tú te crees? ¿Por qué? Conjunto de genios aquí hoy Como la bola tiene aquí un agujero justo en el centro Vamos a ponerle un tornillo Se enchufa el taladro y ya funciona Ahora si consigo meter el tornillo por aquí desde dentro Es como Tiene la mano un bote de pringues Dios mío Muy bien Increíble Suceso Un cruz rápido, tío Podemos poner la tapa esta de nuevo Cerrar Dios, chaval Perfecto Velocidad de que va ¿Qué te ha hecho? Está bueno, ¿eh? Pues ala Entretente Pues nada Luego iré contando chistes, ¿no? Mientras... Vale Mil palomas mensajeras, ¿no? No es desagero Hasta aquí el vídeo de hoy Deberíamos primero lijar la bola un poco Para que pegue mejor ¿No os parece a vosotros que la palabra pedófilo es como muy peligrosa? Porque claro, los niños, los niños no saben nada Los niños están aprendiendo conforme y tal Entonces, que un niño, a un niño le diga Este es un pedófilo Pues piensan, pues le gustan los pedos, como a mí Y se va a hablar con ese hombre Cuando no tendría que irse con ese hombre No lo entiendo Joder Está mal, ¿no? Por fin Estaba Hora y media de reloj Dos horas Una hora Pues no le queda mal a Fran Los trabajos que sean así un poco de plástica de primaria Puede ejecutarlos Uy, el tornillo se ha salido Bien Como el tornillo está metido por dentro Y no lo hemos asegurado ni con termofusible ni con nada Pues en cuanto le das un poquito de caña Se suelta la tuerca por inicio Así que Ya está Y ya está Uy, mira que techo Mejor que los talles Wow, wow, wow Automatización Ahí está la velocidad de que va Sí, ya está Entonces tienes a alguien sujetándolo aquí Y ya está Todos te veis un pringado entre vuestras colegas O lo puedes colgar En realidad lo puedes colgar de aquí Y ya está Y ya tienes tu propia discoteca ¿Tu discoteca? Sí, la verdad es que es de vomitar ¿Cuál es la velocidad de...? Bueno, que funciona muy bien esto Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me parece a mí Porque tampoco tiene mucho más Pero bueno Pues ya sabéis que en vuestra casa Con una bola de hámster Y espejos del aliexpress Pues tendréis vuestra propia fiesta Para haceros Es como si queréis hacer una paja temática En vuestro cuarto Del baile de graduación ¿En paja o baile de graduación? Ay, alguien me ha echado algo al ponche Así que nada Muchísimas gracias por vernos este vídeo Y pasarlo muy bien No sé si hemos hablado de los Patreon En este vídeo No No No, pero mira Este vídeo que hubieran pagado más No se habla de ellos Hombre, joder Ha pagado hasta antes Sergio, Saka Game, Manu Tenfree Papi Papi, eso es Tío, gente súper guay Así que muchísimas gracias a todos los que pagáis Y a los que no pagáis También por vernos Eso es igual para nosotros Creo mucho Hasta Dentro de siete semanas Tío, tío Tío, tío, tío Gracias por ver el video.